Continúa el presidente Abinader recorriendo Cotuí este viernes. En esta oportunidad el mandatario se reúne con cuerpos de bomberos y acuerdan mejorar las condiciones del voluntariado. Dauris Reyes nos amplía. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y en continuación a la agenda del presidente Luis Abinader hoy en Cotuí. Luego de un almuerzo en la oficina senatorial, el mandatario se dirigió al cuerpo de bomberos de esta ciudad. Donde se realizaba un encuentro con todos los cuerpos de bomberos de las inmediaciones. Los pueblos que colindan con esta localidad. Allí fueron debatidos temas como las pensiones reclamadas por estos voluntarios. Pero además el tema principal fue la solicitud de la creación de un ministerio que pueda regir a los cuerpos de bomberos directamente. Vamos a escuchar lo que manifestó Jorge Antonio Mendoza, coronel del cuerpo de bomberos de Cotuí en nombre de estos voluntarios. Escuchemos. De su lado el presidente Abinader tomó un turno y prometió dar solución a estos problemas. Las enormes necesidades que tienen los bomberos en todo el país y que vamos a hacer lo posible para ir mejorando. En nombre del gobierno, en nombre del pueblo dominicano, le agradezco hoy su enorme sacrificio. Si ustedes no tuvieran vocación de servicio, ninguna tuviera que subir. Primero lo urgente, lo urgente son el tema de las pensiones, el tema de necesidades, valga la redundancia de urgencia que tienen en muchas de las comunidades, el mejoramiento de la calidad de vida. Yo quiero que esa parte urgente, la semana próxima, yo voy a hablar con el ministro de Interior para que nos la lleven allá a nuestra oficina. Sí, pero una reunión con ustedes y con el director del presupuesto porque se está elaborando un nuevo presupuesto para el próximo momento. Y que también nos lleven para empezar la discusión de cuál debe ser el estatus jurídico ya de este cuerpo de bomberos. Destacar que esta actividad o encuentro de cuerpos de bomberos se sostiene en el marco del mejoramiento del sistema administrativo de estas instituciones. Por el momento son los datos que puedo arrojar en torno a este tema. Paso con ustedes al estudio. Buenas tardes.